El señor Presidente de la Nación firmará los decretos de promulgación de la Ley 27.610 de interrupción legal del embarazo y 27.611 de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, hitos en la historia de los derechos de las mujeres de nuestro país. Con estas leyes, en Argentina todas las mujeres y otras personas gestantes acceden al sistema de salud en igualdad de condiciones para que todas puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Hicimos historia, es ley. Yo a todos y a todas le doy las gracias. Yo estoy muy contento en el día de hoy. He cumplido mi palabra, hoy tenemos una mejor sociedad, hoy tenemos una sociedad más igualitaria. Hoy empezamos a escribir otra historia, que es la historia de buscar más derechos donde los desequilibrios aún existen. Porque está claro que no terminó aquí la batalla por la igualdad de la que nosotros estamos hablando. Hoy es para muchas mujeres la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito y obliga a muchas mujeres a la clandestinidad, a exponerse a todos los riesgos que la clandestinidad conlleva. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Esta ley, contrariamente a lo que muchos piensan, es una ley que iguala en la capacidad de decisión. Con la ley de los mil días, si alguna vez alguna mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo médico que significa enfrentar un embarazo o al costo que significa darle vida en sus primeros años, darle alimento en sus primeros años de vida a su hijo, ese dilema lo terminamos con la ley de los mil días. Hoy todas las mujeres saben que embarazadas van a tener un Estado detrás de ellas que le van a dar salud y garantías de ingresos suficientes para que ella y su hijo o hija puedan nacer y desarrollarse como corresponde. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al poder. Trabajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Que todos entendamos con esta amplitud lo que hoy estamos logrando y que dejen de existir los colores que dividen a las mujeres y que todos empecemos a ver una oportunidad de una sociedad mejor a partir de hoy. La sociedad es mejor porque la capacidad de decidir se amplía. Simplemente por eso. Y porque hay un Estado preservando la salud de las mujeres y la decisión de la mujer cualquiera sea esta. La sociedad es mejor porque la capacidad de decidir se amplía.